Hola coquetas, esta semana os propongo un tutorial muy fácil con dos maquillajes especiales para estas fiestas. Antes de empezar quería compartir con vosotras una tienda que acabo de descubrir. Necesitaba un par de cositas para el vídeo e hice un pedido en maquillalia.com. Todo ha sido muy barato, entre 1,50€ y 6€. Y estoy muy sorprendida con la calidad de los productos. Están muy muy bien. Bueno, pues lo primero la base. Yo ya me he aplicado el Porefessional de esta base de Shiseido y este corrector de Kryolan. A continuación vamos a crear varios puntos de luz. Aplicamos un iluminador en el hueso del pómulo, justo debajo del principio de las cejas, en la nariz sin llegar a la punta y en la parte central de la línea del labio superior. Y lo difuminamos con una esponja para no estropear la base. Para terminar ponemos un toque de polvos compactos para matizar la piel. Para que las sombras aguanten toda la noche, vamos a poner primero una base para párpados, desde el borde de las pestañas hasta las cejas. Y también en el párpado inferior. Como sombras vamos a utilizar una en crema y un pigmento en acarados para conseguir un efecto muy luminoso. Primero aplicamos la sombra en crema en el párpado superior. Y a continuación el pigmento por encima. De esta forma el pigmento se ve mucho más intenso y aguanta más tiempo. Para darle profundidad a la mirada vamos a poner una sombra marrón oscuro en la cuenca. La marcamos con el ojo abierto. Y la difuminamos con un pincel más bien ancho o redondo para que sea más fácil. Para conseguir una mirada más intensa vamos a delinear los ojos con eyeliner. Con un pincel muy fino dibujamos una línea bien pegada a las pestañas. Y desde el final del párpado sacamos una línea recta hacia afuera con el ojo abierto. La vamos engrosando hasta que se vea proporcionada en relación con el resto del trazo. Rellenamos todo el interior del ojo con un lápiz que pinte muy negro como este. Para que la mirada se vea más envolvente. Marcamos también el final del párpado inferior con el lápiz. Y lo difuminamos con un pincel. Para terminar con las sombras un toque del pigmento o de iluminador bajo las cejas. Rizamos las pestañas. Ponemos la máscara. También en las pestañas inferiores para abrir más la mirada. Rellenamos las cejas con una sombra mate del mismo tono para que se vean bien tupidas. Y las cepillamos con un producto fijador para que estén perfectas. Como blush vamos a poner uno rosado que va a quedar muy bien con el resto del make up. Para los labios vamos a poner un color intenso como un burdeos, un rojo o un fucsia. El que más nos guste. Dibujamos el contorno de la boca con un pincel fino y biselado para más precisión. Rellenamos el interior de forma que quede un pelín menos intenso que el contorno. Y ponemos un toque de gloss con brillitos creando un pequeño degradado. El resultado es súper bonito, ¿verdad? Y voilà, ya está nuestro primer look. Pasamos al segundo. La piel la trabajamos igual que para el look anterior y seguimos con la base para sombras. Como los pigmentos quedan muy bien para los maquillajes de noche, vamos a utilizar otro gris metalizado. Justo antes ponemos una sombra en crema plateada ceniza en el párpado superior, en la cuenca y en el párpado inferior que va a darle más fuerza al piumento y hacer que aguante mucho más. El turno del pigmento. Lo aplicamos justo por encima de la sombra en crema. Al final del párpado superior y de la cuenca ponemos sombra negra para intensificar la mirada. Le aplicamos también al final del párpado inferior y lo difuminamos todo con un pincel redondo para que resulte más fácil. Debajo de las cejas un toque de iluminador para que el look se vea más sofisticado. Rellenamos todo el interior del ojo con lápiz negro. Rizamos las pestañas, ponemos la máscara y trabajamos las cejas igual que en el look anterior. Y ahora ya pasamos al blush. Con el plateado y el negro de los ojos, un coral queda muy bien. Para los labios volvemos a poner un poco de iluminador en el centro de los labios. Y un ligero toque de gloss por encima. Y ya está nuestro segundo look terminado también. Espero que os hayan gustado las dos opciones. ¡Hasta muy pronto, coquetas! Para más ideas de belleza os espero en mi blog Secretos de Coquetas. Para actualizaciones diarias podéis seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Los enlaces están en la barra de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!